Música Música Llegaste como ladrón Y no te reconoci No pasé mi corazón Y me dejaste feliz Tú me dejaste sola Solo, solo, solo En la noche Tú brillando con mi pena Ni nada existe de mí Ahora en todo el mundo A un plomo por la calle Preguntando a todo el mundo Si te han visto ahora aquí Preguntando a todo el mundo Preguntando a todo el mundo Preguntando a todo el mundo Música Preguntando a todo el mundo Preguntando a todo el mundo